¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por ser parte de los 60 años de Canal 10, gracias por tantas notas que nos permitieron. Y para cerrar justamente, ¿qué significó para ustedes en su vida la televisión? Bueno, empiezo yo. Para mí, como espectadora, la verdad que me encanta. No tenía mucho tiempo cuando nadaba, pero ahora disfruto mucho. Y en particular creo que Canal 10 fue un gran compañero de nuestras carreras. Y totalmente agradecida por difundir un deporte que no era tan común en esa época. El medio televisivo nos ayudó a poder difundir nuestro deporte. Que se pueda multiplicar, que la gente pueda conocer lo que ha sido esta disciplina. Y por supuesto que un agradecimiento muy especial a Canal 10, porque han sido parte de nuestras vidas siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!